Es una convocatoria para poder llegar a los vecinos de los barrios General Belgrano y General San Martín, que nosotros conocemos como 450 y 500 viviendas. ¿Por qué se da una situación particular? Los vecinos de los barrios saben, nosotros tenemos un procedimiento acá en el Juzgado de Paz que se llama amigable componedor, que es cuando un vecino tiene conflicto con otro vecino. Bueno, en esos barrios particularmente, en el 90% de los casos, el problema son filtraciones de agua que generan daños severos dentro de la propiedad y ponen en riesgo no solo la salud y la vida de las personas que viven en ese edificio, sino los bienes muebles. Porque bueno, hemos visto videos, de hecho hemos contratado muchas propiedades, que el agua cae por los tubos de la luz, sale por las fichitas de enchufe de la luz. Así que empezamos a tratar de buscarle alguna solución integral, porque es una problemática común, no es que es un conflicto entre... Es de vieja data, digamos, todo esto. Exactamente, por lo que yo soy nueva en el Juzgado, pero veo los antecedentes y viene de mucho tiempo cerca. Así que lo que hemos logrado es un contacto con el Instituto Provincial de la Vivienda, porque este tema previamente lo habíamos trabajado con el municipio, lo trabajamos con el EPA, no es jurisdicción de ellos, porque los edificios son del Instituto Provincial de la Vivienda, y aparentemente, digo aparentemente porque esto lo van a constatar posteriormente obviamente los técnicos del instituto, hay un problema troncal, que es, bueno, el edificio es muy viejo, a mí me explicaron algo de que los caños eran galvanizados, no sé cómo es, por eso tienen pérdidas, o sea, hoy ya nadie utiliza ese tipo de material, utilizan todo el puerto, ellos me explicaron más o menos técnicamente. ¿Cuál es mi interés puntual en esta convocatoria que yo les hago para llegar al vecino? Nosotros debemos tener, no sé, 60, 70 denuncias hoy, pero la cantidad de gente que vive en esos barrios es muy superior. Entonces, como se van a venir a ver los edificios en los cuales existen denuncias y tenemos acreditados los daños, que son los que tenemos acá, el resto de los edificios no van a ser vistos, por eso es que nosotros creamos un formulario que le pedimos a la gente, a aquel que quiera, ¿no?, que tenga problemas en su vivienda, independientemente si es titular, inquilino, comodatario, o algún otro tipo de calidad de usuario que tenga de la vivienda, que eso se verá posteriormente, que venga y acredite si tiene daños y complete ese formulario que es para saber qué bloques de edificios están afectados por esta problemática. Nosotros vamos a presentar al IPB un expediente en común, para que ellos vengan a relevar los edificios. Como no podemos ir casa por casa, por eso decimos la convocatoria, para que el que esté interesado se acerque al juzgado de casa a partir del día lunes, a retirar este formulario. Si no, nos escriben por WhatsApp o por mail y nosotros le mandamos el formulario para que lo traigan completo con una prueba que acredite el daño para que nosotros lo podamos relevar a la institución. Bien. ¿Hay información si estas personas igual se fueron a lo que es la delegación del IPB o acá a la ciudad de Urracó con los reclamos y demás? Bueno, no sé porque yo no he hablado con la delegación de Custer Cohn. Yo estaba hablando a la Secretaría allá en Neuquén. Ah, de provincia directamente. Claro, yo tengo que presentarlo, o sea, nos pidieron que el expediente se presentara dirigido al director de San Pablo, San Pablo creo que es, Marcelo San Pablo, pero que sea todo en un expediente único, porque individualmente no están tratando la problemática. Sí, ellos tienen en Neuquén muchas denuncias individuales. Por eso sé que esta problemática, más allá de las denuncias que tenemos en el juzgado, se extiende a mucho más vecinos. Que hay mucha gente que no se acerca, obviamente, a denunciar por distintas cosas. Sí me manifestó el IPB que ellos tienen denuncias. Entonces, lo que me pidieron es armar un expediente común. El juzgado de paz va a ser un nexo. O sea, lo que vamos a lograr es que se trate esto en conjunto, no individualmente, que es que envíen, como ellos le dicen, asesores y técnicos, y revean todo lo que difícil.